Este es el espacio social de la lechuza, o centro social ocupado también, que es una casa ocupada que lleva ya unos 6 años, de proyecto, y bueno, pues estabais invitados a venir siempre que queráis, realizamos diversas actividades, las que también os podéis ir informando, así que pues bueno. Adarullé es un proyecto de editorial y librería de Barcelona, llevábamos ya 10 años, nació en principio en el barrio de Sanz, pero llevamos muchos años en el barrio de Gracia, y bueno, es la idea de, como muchos otros colectivos de editoriales anarquistas, la idea de generar libros que den pie a la difusión de las ideas anarquistas y también al debate. No tenemos realmente una línea clara, marcada o temática, sino más bien la ventaja de ser distintas personas, hay bastante pluralidad de opiniones y de ideas, lo cual nos da pie a la diversidad de editar distintas cosas. Y bueno, hablando del libro, el libro se centra, pues como en el conflicto ucraniano, el conflicto que nace a raíz de las protestas del Maidán, se inician a finales de noviembre de 2013, luego y su posterior escalada que acaba en una guerra civil, en una división del país, y en un conflicto que actualmente lleva oficialmente a la raya de unos 10.000 muertos. Extraoficialmente, pues la verdad son muchos más. Entonces, la iniciativa de sacar este libro fue a raíz de, en 2014, cuando era el momento álgido de los combates y el conflicto, fue que por parte de ciertos sectores, fue en Barcelona, pero también se vio en otros lados del Estado español, hubo rápidamente unos posicionamientos muy claros a favor de hacer un lado, y defendiendo una retórica de, esto es un conflicto centrado en el eje fascismo-antifascismo, hay un bando fascista, un bando antifascista, o al menos un bando con una importante presencia de una ideología comunista y antifascista. Y este, pues, fue una especie de mantra que se estuvo repitiendo a lo largo del tiempo, y sobre todo de diversos colectivos. Cuando, al empezar a hacer un análisis, veías que las cosas no eran tan así, veías que colectivos de izquierda, sobre todo antifascistas y anarquistas, de tanto Ucrania como Rusia, Bielorrusia, no lo veían así, decías, vale, aquí hay algo que igual no nos está llegando. Y como mucha de esta, desde el discurso este que se había generado, era a partir de, no de fuentes primarias, sino de, en muchos casos, fuentes secundarias mediante medios de comunicación, o apelando a ciertas simbologías que se veían. Básicamente, la presencia de, pues, banderas con el lado del martillo, por ahí, el hecho de que distintas comandantes de milicias del Estado de Ucrania, insurgentes, diciendo que ellos luchaban contra el fascismo, contra una junta fascista, el ver que en el bando de Ucraniano había grupos también, y eso es cierto, de extrema derecha, con simbología de extrema derecha, pero bueno, este reduccionismo no era tal. Entonces, el libro se dividió en tres bloques. Un primero es uno que sé que es de autoría propia, que es la introducción al conflicto. Intentar hacer un bosquejo histórico de Ucrania, y también de Rusia, en tanto que son dos países, o dos estados, que su historia ha estado ligada, pero desde hace tiempo. Y que también se refleja en la historia y una cultura compartida, y también se refleja incluso en los propios movimientos anarquistas y antipascistas. Que previo al estallido del conflicto, digamos que tanto un entonarquista ruso, bielorruso, ucraniano, había mucho intercambio y mucho movimiento entre ellos, que en la práctica funcionaba casi como la frontera estatal no estaba funcionando del todo. Como también en muchos ámbitos, era un reflejo de una realidad social también. Entonces, y luego hay los otros dos bloques que han sido traducciones de textos. Decir que la mayor parte de ellos son traducciones del inglés. Alguno de ellos, el texto original era en ruso. Ha sido contactar con autores, si nos pueden pasar la versión en inglés, para hacer la traducción. La verdad es que, bueno, algo de ruso sabemos, pero no era suficiente como para abordar la traducción de un texto entero. Y el primer bloque de traducciones ha sido centrarse en, como grupos, entender un poco la composición de la izquierda radical, revolucionaria, era como el que vamos a llamar, anarquistas antifascistas, pero también grupos comunistas de Ucrania, era previa al conflicto, un poco su historia, desde la caída de la Unión Soviética hasta los inicios del Maidán. Y luego, sobre todo, diferentes voces y grupos de allí reflejar la pluralidad de cómo han visto el conflicto. que se ha visto desde aquellos que apoyaron, que inicialmente participaron en el Maidán, pero la que este... El Maidán fue un movimiento, digamos, de... un poco... salvando distancias, pero un poco, como la idea, un poco el... casi como 15M en el sentido de... Era un rechazo social a una situación política y económica injusta. El hecho de que el estallí en un principio fue una pequeña protesta por el rechazo del gobierno, a última hora, de un acuerdo comercial con la Unión Europea, que, pero rápidamente acabó mutando en un rechazo general a una situación política y económica injusta que ha habido el país desde la caída de la Unión Soviética. Pero claro, en una especie de... un rechazo, pero sin unas propuestas políticas claras. Y allí, pues, actores políticos con un programa y una estrategia política entraron y... y metieron su gaza. Una vez fue, pues, en este contexto, como algunos grupos de anarquistas y anarquistas participaron desde un principio. Ves como la pluralidad de que algunos abandonaron cuando vieron la deriva que estaba tomando, en el cual una oposición liberal formada por oligarcas y grupos de extrema derecha estaban comiéndose el espacio. Otros que continuaron participando. Con la escalada del conflicto, la posicionamiento que no ha sido solo en Ucrania, sino que se ha visto en Rusia, en Bielorrusia, de aquellos que han tomado partido por la insurgencia, en rechazo a un gobierno ucraniano que aprende una operación militar y en la cual participan elementos de extrema derecha. Otro sector que, en cambio, defiende la participación en un... en este conflicto por el bando ucraniano, teniendo que en el otro lado hay grupos de extrema derecha rusos. Hay una implicación total y absoluta del gobierno ruso y ver cómo el desencallamiento de este conflicto puede permitir continuar lo que le llaman la última fase del Maidán, que sería hipoteria, que sería el Maidán social. Que es el que, finalmente, se pueda hacer un cambio en la estructura social y económica del país, que también pueda servir como una llama, un inicio a que esto desemboque en otros países de la órbita, con regímenes autoritares como Rusia, Bielorrusia o incluso más allá. Y luego un sector en el cual valora que este conflicto al final ha degenerado en un conflicto donde el eje puramente es el nacional, donde el eje social, la posibilidad de cambio social y económico ya ha desaparecido, totalmente engullida por las dinámicas de un conflicto armado y las dinámicas de una retórica nacionalista que ha crecido en un país y en otro. Bueno, es un poco. Es este bloque. Y el segundo bloque es una recolección de textos en el cual busca un poco romper la idea esta que se generó de la lucha entre fascismo y antifascismo. Entonces, quien siguió un poco el conflicto lo vio que el Maidán en un principio a las protestas hubo una represión estatal bastante dura, fue creciendo, fue incrementándose el nivel de conflicto y la violencia en las protestas y rápidamente aparecieron grupos de extrema derecha que tomaron el foco mediático sobre todo por el hecho, no eran tan mayoritarios. En total, entre Pravi Siektar y Milizas de Swagoda, que son grupos de extrema derecha que, como si queréis hablar, me meto un poco más a explicarlos, eran igual unas 10.000 personas teniendo en cuenta que el Maidán, todos nos fijamos en Kiev, pero fue un proceso que se dio en muchas ciudades. De hecho, el segundo Maidán más gordo era Kharkiv, segunda ciudad del país, que precisamente está en una parte fundamentalmente rusófona. Pero ganaron mucha presencia mediática por la capacidad organizativa. Entraron previamente al Maidán, la extrema derecha ucrania está muy dividida, pero ellos se unieron diversos grupos, luego se han dividido y peleado entre ellos, pero entraron con una estrategia, sobre todo como en los enfrentamientos contra la policía tomaron mucho foco mediático y siempre estaban allí. Y eso les hizo ganar una presencia mediática y poder llevar el discurso hacia sus posiciones, que tampoco es representación real de su presencia social. Entonces, a raíz de esto, cuando el conflicto empieza a escalar, surgen las protestas en el este del país, el anti-Maidán, las ocupaciones de edificios gubernamentales y el inicio de la generación de las repúblicas populares, que le llamaron, y el gobierno ucraniano decide resolver el conflicto mediante la fuerza armada, con la operación antiterrorista, y se encuentra con que las fuerzas armadas, su elemento ejecutor de esta política, no puede confiar en ellas. Hay deserciones masivas, hay unidades enteras que se pasan al otro bando, también se encuentra como Ucrania funciona por un sistema de ejército de leva, de reclutamiento, hay deserciones masivas, gente masivamente que no se presenta, llaman a filas, y los llamamientos a filas, entre un 5 y un 10% de la gente se presenta, con lo cual decidieron activar, enviar formaciones de voluntarios. Y en estas, la extrema derecha también participa. Y hay que decir, todas las formaciones voluntarias, dentro de lo que es la proporción de estas formaciones de voluntarios, no son masivas, entenderlas como que son todos voluntarios de extrema derecha, no es así, lo que también de nuevo, gana mucho foco mediático. Y hay unidades de estas que sí que están comunes, que son casi brazos paramilitares de organizaciones de extrema derecha. Claro, frente a todo esto, frente a que por un lado estamos viendo esto, esta importancia de la extrema derecha, al menos a nivel mediático, y también en los primeros días de este gobierno interino, la formación es Vagoda, que es de extrema derecha, consigue algunos ministerios, luego acaba desapareciendo todo este poder político que consiguen, acaba desapareciendo. Pero consiguen, dentro de la estructura que se genera del nuevo estado ucraniano, especialmente en los aparatos de seguridad del estado, consiguen entrar. Y luego se ve que por el otro lado, rápidamente, todos estos insurgentes dicen que ellos luchan contra la junta fascista de Kiev, contra lo que llaman una junta militar fascista, y toman simbología, mucha simbología soviética. Y claro, aquí pues desde un análisis, si partimos desde igual los conceptos de Europa occidental, sí que parece realmente, hombre, pues hay un lado fascista, o al menos en el cual el fascismo tiene un poder, y en el otro que realmente hay un discurso antifascista. Pero claro, luego empiezas a rascar en ese lado, es un poco la idea de este segundo blog, empiezas a rascar ese supuesto lado antifascista, y vas viendo como, para empezar, la extrema derecha rusa está... También ha sufrido una división, hay sectores que apoyan a sus compas fascistas y neonazis ucranianos, pero la gran mayoría apoya a estas repúblicas populares, supuestamente antifascistas. Ves como también, no solo la extrema derecha rusa, sino de muchos otros países, sobre todo de la Europa del Este, la extrema derecha búlgara, la extrema derecha polaca también, envían sus voluntarios y también apoyan estos proyectos. Y luego vas viendo que ves las propuestas de constituciones de estas repúblicas populares, en las cuales su programa social es sumamente reaccionario. Ves como destacadas figuras de la extrema derecha rusa dan apoyo a este proyecto. Como en los primeros meses de la generación de estas repúblicas populares, ves que entre los principales altos cargos políticos no son tampoco, no son gente ni de Danetsk ni de Lugansk, son rusos vinculados a la extrema derecha o directamente gente de grupos de extrema derecha rusa. Y también ves como en estas protestas de la anti-Maidán y luego las que surgen después, ves, sí, hay simbología, ves ahí mucha gente ondeando banderas con la odio y el martillo, banderas rojas, la bandera de la victoria que se colgó en el Reichstag, pero al lado va otro con la bandera imperial rusa, que es la bandera que usan, que es el símbolo de la extrema derecha rusa. Y claro, dices, vale, las cosas no... igual este análisis no es el correcto, porque parte de eso, de no entender el proceso y el mecanismo ideológico de qué es fascismo y antifascismo para nosotros y qué significarse en el espacio postsoviético, el no entender que cuando ellos hablan de antifascismo la idea no es una lucha contra un movimiento de extrema derecha, sino la memoria de asumir fascismo con la invasión nazi y con el intento de exterminio de la nación rusa y de la población. Entonces, por eso, ahí va la conjugación este que a un mismo tiempo se puede ser de extrema derecha, pero allí es posible decir que eres antifascista. Y bueno, ahí han sido como un poco los dos ejes, los elementos que quería centrar el libro. Entonces, bueno, casi si... igual si queréis, es mejor con... las lanzamos ya preguntas y así... El conflicto ucraniano a nivel internacional, eh... y el... la primera... si hay que echar una primera organización culpable a nivel internacional, que es quien enciende la mecha, es evidentemente la Unión Europea. O sea, luego lo que pasa es que la escalada del conflicto, eh... la Unión Europea se empieza... se le va de las manos también a tener una guerra al lado y empiezan a intentar hacer un papel mediador, mientras que tanto Rusia como Estados Unidos buscan una escalada mayor del conflicto. pero sí, en este sentido, la... el... el Janukovic... he hecho el... 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 a ver si es... eh... la introducción de entonces era un resumen, lo que pasa es que... todas las manejas de estas políticas son unas cosas que van a este acuerdo de 2003... 2013, perdón... ya las primeras cosas empiezan, empiezan a finales de los 90 con... con Leonid Kuchuma, a ver si es como el... 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 el mentor de Janukovic. También tal como está configurado, la... la economía ucraniana, eh... tal como está configurada, como bien apuntas, es... es, eh... un conjunto de... 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 clanes, eh... de... de poder económico y también territorial. Y Janukovic representa –también es un grande consarcho–, ¿no? Se habla... la... se... se habla de la partición y se, muchas veces se analiza y se habla de Úcrania, una partición entre, eh... este y oeste... Y Anukovych es el presidente vigente en el momento del Maidán y es el cual es expulsado tras las protestas. Entonces, él representa, no es que represente solo al este del país, el hecho de que sean en Ucrania, el este, diversas ciudades y oblasts, pero Donbass dentro de lo que es el este del país rusófono, solo son dos provincias, hay muchas más. Pero ¿por qué es concretamente donde está el conflicto? También porque allí es un modelo de una industria, donde está el peso de la industria pesada del país, muy ligada a la economía rusa, a diferencia de otras partes del país. Y donde también, dentro de lo que era el partido de Yanukovych, que era un partido que representaba los intereses de las oligarquías del este del país, Yanukovych y sus cercanos representan concretamente, no es que represente, es que son la oligarquía de esta zona concreta. Entonces, yo creo que el echarse para atrás no es tanto en ese acuerdo comercial con la Unión Europea, no era tanto un miedo al rechazo social que pudiera haber en estas regiones con este modelo económico, sino en tanto que la reestructuración a nivel económico y industrial que implicaba esta industria pesada era un golpe directo, era un unimiento a su poder económico. Y también aquí, claro, la Ucrania desde la independencia hay, como pasa en Rusia, en los países soviéticos, hay las privatizaciones masivas, hay toda la industria estatal soviética se vende a precio de saldo, y los que eran los directores de fábrica pasan a ser los grandes magnates. O sea, los medio-altos funcionarios soviéticos, sí, miembros del partido, de golpe y sopetón pasan a ser los oligarcas. Eso pasa ahí en Rusia, en muchos lados. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, la diferencia de Rusia, en Ucrania, no hay... En Rusia hay un proceso que al final acaba quedando un solo núcleo, que es el núcleo de Putin y Afines, en Bielorrusia el de el presidente Lukashenko y Afines, y en Ucrania, en cambio, este poder queda mucho más atomizado. Entonces, lo que surge es una divergencia entre unos sectores de los oligarcas que tienen unos intereses proyectados hacia Europa y otros que tienen unos intereses proyectados hacia Rusia. Claro, ahí ya era... y durante todos los 90, con la presidencia de Leonid Kuchma, hay un intento de compaginar esas dos realidades, como hacer una política multidireccional. Entonces, el gobierno anterior de Yanukovych, Shchenko, es muy pro-occidental, y es el que intenta reorientar y inicia esas políticas, mientras que Yanukovych tiene sus intereses económicos hacia Rusia. De todas formas, sí que lo que está claro es que la dependencia única y exclusiva, incluso él es consciente y su núcleo de su élite, son conscientes de que depender económicamente única y exclusivamente de Rusia no puede. Por eso es la orientación que tú dices de mantener ese acuerdo comercial. Lo que hay es que el precio que le pone la Unión Europea es muy alto. Y a todo esto, por otra parte, Rusia sube la apuesta y le da un paquete de ayudas de miles de millones de dólares, que es un parche a la economía del país. Y ahí es cuando hay la nación. La Unión Europea impone unas condiciones al gobierno ucraniano que, como dices, son inasumibles realmente. Porque tanto a un primer punto para sus propios intereses de élite, como también para el propio país, para la propia sociedad ucraniana. Y luego es, y eso se ha visto, posteriormente al conflicto, al Maidán y la subida al nuevo gobierno ha sido cuando se han entrado todos los paquetes estos de reformas. Yo he estado en Ucrania en 2016 y 2017. Y si el país, la economía estaba depauperada ahora entre la guerra y los paquetes de liberalizaciones, es atroz. Cuando las pensiones, 40 euros al mes de pensiones, a todo esto, que el gas se ha liberalizado. Y están retirando las ayudas al gas en un país donde todo el país, excepto en la costa del Mar Negro, en invierno llegan a menos 20 grados. Donde el presupuesto del gas en invierno es el 90% de lo que entra en casa. Entonces, el... lo que... no son menos de costa. Y luego, perdona, me he perdido por la segunda. No, sobre... era sobre lo de Pest. Sí, sí. La... sí que hay un componente... Es cierto, sí que hay un componente. En tanto que el... el hecho de que... Claro, Donbass hasta la Unión Soviética es una región en Ucrania que no vive nadie. Pero se ha empezado a industrializar... Bueno, no. Hasta finales del zarismo, hasta finales del XIX, era una zona que no vive a nadie. Era una estepa hierba. Es cuando se descubren las minas de carbón, se descubren las minas de hierro, y el gobierno zarista, llama capital extranjero y empieza a industrializarse. Y es sobre todo durante la época soviética, en los años 20, con el estalinismo y sus planes quinquenales, que hacen la gran... la gran industrialización de la región. Con lo que, por un lado, vive un poco con una dinámica muy propia. Y por eso también ese vínculo tan fuerte con Rusia. Porque es una zona que se construye dentro del mercado común de lo que era la Unión Soviética. Luego llega la independencia de Ucrania, pero ese vínculo sigue. Y, evidentemente, hay un componente así. Hay una parte que se ve como que el ir hacia la Unión Europea, el romper con Rusia, es romper también con una relación económica que es de la que vive esa región. Aquí también se une... se vertió con romper también como un nexo cultural común. Porque... en Ucrania hay... fundamentalmente se hablan dos idiomas, el ucraniano y el ruso. Son dos lenguas eslabas parecidas distintas. Y hay dos principales grupos étnicos, los ucranianos y los rusos. Pero la... digamos, la... no es... no es exacta... la idea de ucranianos hablan ucraniano, ruso, ruso, no es así. Porque hay muchos ucranianos que son rusófonos. Por ejemplo, Kife... Kife es una ciudad donde no hay mucho ruso étnico, pero todo el mundo habla ruso. Entonces, pero sí que esta región, Donbass, sí que hay... Crimea es un caso aparte, o sea, por... Pero la región del Donbass, sí que no solo que sea una región rusófona, sí que no es una región de una mayoría rusos étnicos. Y en el cual, digamos, también, pues... Bueno, vale, hay el vínculo cultural, étnico, económico y hasta a nivel familiar, que mucha gente... muchas de sus familias la tienen al otro lado de la frontera. Así que lo que se genera es una multitud de factores. Y a todo esto, y el elemento que creo que es clarísimo es que el gobierno que sube una vez que hay a Yanukovic, el gobierno interino, en unas circunstancias más que dudosas, incluso bajo el concepto de la legalidad internacional, pero que rápidamente la Unión Europea, que vamos a usarla, lo legitima desde el momento, inmediatamente aplica unas políticas que luego se tiran atrás. Pero como hay unos sectores muy nacionalistas, muy agresivas hacia la lengua rusa y la identidad rusa dentro del país. O sea, no es conciliador, es muy... es muy... es muy... es muy... es muy... muy... muy revanchista hasta un día de todo el mundo. Y claro, cuando esta región es entre la ruptura total con Rusia y la ruptura del nivel económico, y además cuando esta identidad cultural y nacional también está siendo atacada, y ahí hay el germen de toda la protesta. O sea, que sí, que me parece interesante, porque a veces se minusvalora lo que tú comentabas, que también tiene un componente de... de... social. Lo que hay un... recomiendo, hay un documental bastante bueno en YouTube, en castellano, son dos horas y media, que es Ucrania el año del caos, bastante imparcial, y se... y se comenta que en un momento que en realidad, claro, la... la... el... los inicios del momento anti-Maidán y mucha de la gente que lo... que... y lo es, de que lo forma, son... eh... hay un... y miras las manifestaciones y hay mucha gente mayor, sobre todo, o jubilados, o gente que depende de... de una estructura... eh... también por eso esa nostalgia hacia... hacia la parte soviética, en cuanto que son gente que viene de... de una zona súper... muy industrializada, y que también la globalización, la... 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 el modelo de economía occidental, con una industria no subvencionada, totalmente privatizada, es un atentado directo contra... contra su modo de vida y contra... sus intereses. Sí que la... en una segunda edición... quiero ampliar toda esta... toda esta introducción, lo cual doblamos el libro, pero bueno, no estaría nada más. Al conflicto armado a nivel social, ni en Ucrania, ni en las regiones rebeldes, eh... evidentemente están muy lejos de ser mayoritario. Al final, la... pues también la gente... es que... la gente no ha querido un... un conflicto armado. El... lo que pasó, por ejemplo, en el... en el... en el Maidán, todas las militares y señores, y luego... y luego en... en su... en el... en el... en el... en el anti-Maidán. eh... el anti-Maidán en un principio es el... el momento de rechazo, sobre todo a este nuevo gobierno que ha subido tan revanchista, no hablaban de... el apoyo a... 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 a generar unos... unos estados... eh... independientes, o la Unión a Rusia, eh... hay... en el caso aparte es Crimea, eh... que ahora lo comento, pero... era... muy minoritario, lo único que... la gente salió a la calle, pues por... 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 por el... el... el rechazo a unas políticas que atentaban contra sus... sus modos de vida, pero no era una ruptura con... con el Estado ucraniano, era el... hablar de un encaje... eh... distinto, el... el... buscar una solución. Cuando la cosa escala, también porque hay sectores que buscan una escalada en ambos lados, en ambos lados, eh... no... no les... no... la gente no les sigue masivamente. Lo que pasa es que esta gente tiene las armas. Y imponen y imponen su... imponen... imponen su criterio. Y también el... al nivel de la escala del... del... del conflicto, también los posicionamientos... Claro, cuando hay miles de muertos por en medio, eh... pues... las opciones se radicalizan, pero mucha gente, eh... que en un principio de haber apoyado muchas... muchas cosas, se ha ido desmarcando porque al final... a... a... a lo que les ha llevado esta escalada, se ha ido a miles de muertos. A tener ciudades bombardeadas, a... a... al conflicto, es 10.000 muertos, pero hay un... son... millones de desplazados internos. Bueno, como un ejemplo curioso, porque ya sé como... que en... en Barcelona, en los últimos 3 años, han... iban... al año, iban... 1.200 solicitudes de asilo frente de Ucrania. En Rusia hay un medio millón... a Rusia han huido un medio millón de personas. Dentro del país hay unos... ahora unos 2 millones de... 2 millones de desplazados internos. Entonces, eh... claro... a eso... la... el... 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 Crimea es un caso aparte, porque la historia de Crimea es... Crimea es una región que, eh... en sus tiempos ahí vivían una... los tártaros de Crimea, una etnia minoritaria, eh... bueno, que eran los que vienen ahí, luego se colonizó con rusos, luego están... los deportó masivamente, y... una vez la... y desde hace... desde los años 50, los tártaros de Crimea representan una minoría, pero minoría... superminoría en el territorio. Y es una zona donde... es que el 95% de la población es de etnia rusa, además Crimea nunca fue históricamente parte rusa. O sea, Crimea administrativamente siempre dependió de Rusia. Fue en el año... en el 56 que Khrushchev decidió incorporarla dentro de la República Socialista de Ucrania. Entonces, la... y sí que Crimea, justo cuando se independiza Ucrania, en el año ya... Ucrania se independiza en el... a la práctica en el 92, y ya inmediatamente en el 93, Crimea está pidiendo la independencia y la integración en Rusia, la gente, masivamente. Se la acomoda y Crimea tenía un estatus de República Autónoma, un estatus administrativo especial dentro de Ucrania. O sea, que el referéndum de Crimea, que dicen que el 96, no sé cuánto por cien votó a favor de integrarse en Rusia, si este resultado es válido. Hombre, igual un porcentaje tan alto no. Es... pues... no sé, porque también el referéndum... sus garantías son más que dudosas. Un referéndum que se organizó en 10 días. Pero que una mayoría de la población de Crimea quería la reintegración con Rusia, sí. En el... en cambio, en el... en el... en el Donbass la... en el Donbass no ha sido así. Incluso con población de... con una población de rusos étnicos es bastante significativa. Es... lo... el... lo que... cuando el... y de hecho, se inicia el conflicto, vamos a decir que en el Donbass, en... o sea, Crimea, hay... el referéndum de integración es en febrero de 2014, y en el Donbass empieza... eh... hay ocupaciones difíciles ya en febrero, Cualetania se equilibra, pero la situación empieza a escalar en... en el marzo de... en el marzo de 2014. Es cuando hay el primer... hay un primer referéndum en abril, eh... y empiezan a surgir distintas milicias, muchas de ellas son los voluntarios rusos, pero el... el hecho que... pero aún es... el... el conflicto no es escalado y... pues hay... es sentimiento masivo. El... el... el hecho que creo que es paradigmático es en... en... en mayo, el... el 2 de mayo, en... en Adiesa. Adiesa es... el mayor puerto del país, es de... de Ucrania, y no está en el Donbass, está en el... está tocando a la frontera rumana. Es una ciudad también de mayoría rusófona, y en el cual era, pues, tanto... como es que había una división bastante igualada entre... 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 entre la... entre la población que se está movilizando, entre los que apoyaban el... 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 la pertenencia a Ucrania, al nuevo gobierno ucraniano, y los que... eh... apoyaban el... el movimiento anti-Maidán. Había un... el rechazo a este nuevo gobierno, unas posiciones mucho más afines a Rusia. Y es cuando el... 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 el 2 de mayo hay... hay... tras una... tras días de protestas, hay... bueno, evidentemente que... los... eh... tras... días de... o sea, hay un... tras conflictos callejeros, un grupo de... eh... militantes anti-Maidán se refugien en la casa de los sindicatos, y manifestantes de extrema... de... de grupos de extrema derecha ucranianos los queman. Y... quemaron ahí... cuarenta y nueve personas. Y ahí fue primero la... no... otra vez culpar a... al... al... al papel que juegan los... los que han... los que han... los que han... los que han... los que echaron el fuego a eso, que es la Unión Europea, y Estados Unidos, que eso es como si no hubiera existido. Cosa que... en... otros lados habrían... llamado el grito al cielo. Pero a nivel interno lo que creo es que allí que... fuese una situación que... los que defienden la vía armada por ambos lados la ganan. Porque el discurso de... van a venir lo que se que defienden, que hasta entonces defendían... grupos en... eh... prorrusos, anti-Maidán de... No, 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 es que en Kiev hay una junta fascista que quiere exterminaros a vosotros rusos. Eh... bueno, ahí tienen un... un caso para... eh... pues estoy en bandeja, ejemplo. Y por parte de los sectores también nacionalistas ucranianos es... hemos limpiado de esa de ratas. Ahí... es cuando... hay... eh... por parte... hay una pérdida... hay... a nivel social hay una... una... se pierden fuerzas a nivel social, pero lo que pasa es que los que siguen en el ajo se radicalizan mucho más y ven como la... la solución armada como la única solución. Y actualmente... actualmente... pero es... es la... la amplísima mayoría de la gente a ambos lados que están... o sea, no. O sea, ni en... apoyar la guerra y el conflicto para nada. Porque... ha devastado el país, ha devastado la economía, eh... bueno, una economía totalmente devastada y un régimen, eh... un funcionamiento de... jefes de milicias que hacen y deshacen como quieren. Es una estructura, pues como... que al que hay como... nerviosa. O sea... Y en Ucrania, eh... el país está devastado e... que no están en el frente, también, o sea, a veces cualquier iniciativa de protesta contra el gobierno va a chocar contra primero, ya no solo la propia represión estatal, sino todos los diversos grupos de extrema derecha que van a atacar cualquier conato de protesta social, entendiendo que eso debilita al país y a la nación en un momento de conflicto con Rusia. Pero la mayor parte de los ucranianos con oscala es que la guerra, en el sentido que es la última de sus preocupaciones porque ya no importa si es él, porque es que se acabe este conflicto, porque ha dividido a la sociedad y porque ha hundido completamente un país que ya estaba hundido para la gente, para los activistas de allí, que claro, que la losa soviética es que la gente asocia izquierda, izquierda, socialismo, cuando hablas con todos estos conceptos, los asocia al régimen soviético y eso es un problemón, porque, claro, cosas que nosotros, es como, izquierda, cualquier inicio de inventar cosas de izquierda, la gente te retrotraerá a la dictadura soviética, que la asimilará. Y luego, también, y otros ámbitos, como otras luchas, sobre todo de cara a luchas de género, son sociedades muy, muy, muy patriarcales y en el cual también, en los comentarios de los compañeros, en Rusia y otros, se percibe como que todos los derechos de minorías, sobre todo en el tema género, eso es una invasión cultural occidental para destruir nuestra identidad nacional y nuestros valores tradicionales. O sea, tienes que enfrentarse contra todo esta construcción ideológica, y eso es en Rusia, es en Ucrania, es en Polonia también. En Polonia creo que es precisamente el ejemplo máximo de, un ejemplo máximo de país que tiene un gobierno ultra tradicionalista, ultra reaccionario, y en el que, es que está, es un gobierno que es como, es un puñeteros carlistas, de, 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 de de unos discursos transformadores, y además con todo el aparato económico y estatal, también a la contra. En Ucrania, como Bielorrusia, son casos aparte porque también hay vínculos económicos y culturales, que había muchos, que en otras partes, sobre todo, porque no es que hablan mucho de las antiguas repúblicas bálticas, las antiguas repúblicas bálticas también es mucha población rusa, pero por ejemplo, el caso de Polonia también es, la identidad, el nacionalismo polaco, la identidad polaca se ha basado en el catolicismo y en el antigermanismo, porque al final es como Polonia tiene la su historia y así de siempre se han estado partiendo entre rusos y alemanes, o sea, que es una identidad que se ha construido mucho. Al final es también un espantajo que han construido Polonia en los países bálticos, que viene Rusia, 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 como el hecho de que realmente sea una amenaza real. Y también aquí favorece a la Unión Europea, pero sobre todo a la potencia que es Estados Unidos, que también, por sus rollos y mandangas geopolíticas, también depende de este discurso. Entonces, también la capacidad de, también se ve con el conflicto ucraniano, que la capacidad que pudiera tener hipotéticamente el Estado ruso, de incidencia, de intervención en todos estos países, también está muy magnificada, pero también es una herramienta de control. Bueno, porque en Ucrania he intervenido, pero también el coste de las intervenciones en Ucrania y en Siria para Rusia es una crisis económica bestial. También este verano estuvo en Rusia y cada día veías que el rublo iba más bajo, se estaba estrellando, que es lo que es un país que se dedica a producir petróleo y gas a cholón, pero que la que la pasa a un precio. Entonces, ¿la capacidad de regalo que tuviera? No, pero también a nivel interno, también hay que entender que el conflicto ucraniano para el gobierno ruso hay que entenderlo también en clave de política interna, que es una especie de huida hacia adelante, de intentar tapear los enormes problemas económicos y sociales que tiene el país, mediante una proyección de fuerza al exterior. También por eso es la intervención de Ucrania, porque el Maidán, si una protesta similar en Rusia era muy posible, porque también tiene los ingredientes para que haya un estallido de una protesta así y de desestabilización del gobierno. Entonces fue un poco, hay que entender que esto no hay hacia adelante, la intervención también para mostrar una posición de poder de un estado fuerte y de una economía fuerte, que en realidad no lo es. Así que también la intervención es como ha sido un conflicto, igual el primer gran conflicto que hemos visto en la era de la información, ya ha habido mucha información, no llego a haber, pero sí que han hecho tres levas, en las cuales la respuesta ha sido entre el 5 y el 10% de gente que se ha presentado. Y no hay mucho, no hay mucho espíritu al respecto, y es una lástima, porque es una cosa muy interesante lo que tú comentabas, que hay una oposición muy grande y la llevan a cabo, sobre todo, mujeres. Madres, abuelas, de los reclutas, que bloquean cuarteles, que bloquean carreteras, por ejemplo, el Bifes es una ciudad del oeste del país, el Bifes es como la capital del nacionalismo ucraniano, es como una ciudad ucranófona, un núcleo duro del nacionalismo ucraniano, y en el Bifes no se presenta casi nadie, y el cuartel y pueblos de alrededores los bloquean, la gente. También la idea es un poco que, incluso todas estas mujeres, de forma no organizada, pero bloquean, impiden. Hay muchos jóvenes que se van a estudiar en el extranjero, a trabajar en el extranjero, que cambien de residencia sin notificar, y pues a su nivel, pero van poniendo trabas a este de, ah no, mi hijo no sé dónde está, mi hijo se ha ido, no sé dónde está, hace dos meses que no sé dónde está. Como unas pequeñas resistencias así, masivas, lo cual ya demuestra que la idea del apoyo masivo a la guerra no. Y el propio gobierno, el hecho de que ahora están, hay una reestructuración total, o sea, el ejército ucraniano de 2013 a la actual no tiene nada que ver, porque hay una reestructuración primero, a pasar de un modelo soviético del EVA, a un modelo profesional OTAN, porque también, entre que los instructores americanos, la entrada de material americano y europeo, es transgir, y también porque al final, el ejercicio entre que les desertan unidades, se les disuelven, se les pasa en el otro lado, nadie va al llamamiento, es el integrar unidades de voluntarios y hacer, a ver, es como cuando funciona hacer una especie de mismatch, de coger y uno de aquí, uno de allí, uno de allí, y con esto intento generar una unidad de combate. Entonces, pero, a lo que la generación de la Guardia Nacional y del INCAN, cuando hay, en estos meses, lo entenderéis que en marzo o abril, entre que, febrero, marzo, abril, entre que Yanukovych sale del país, entra el nuevo gobierno interino, todos estos, este mes y medio, dos meses de confusión, de que a la práctica el Estado ucraniano desaparece, es cuando se generan estos batallos de voluntarios, que lo que son, son, básicamente, unidades de vigilantes, muchos de ellos financiados por oligarcas locales, para mantener el control y la seguridad en zonas, para reprimir en algunos casos protestas anti-Maidán, y, al final, lo que surge es que el Estado ucraniano genera, les da, las acaba sancionando, los acaba creando en órganos legales, y, más tarde, los acaba militarizando, integrando dentro de la estructura de las fuerzas armadas. Y, luego, al mismo tiempo, genera un cuerpo, una Guardia Nacional, que es de voluntarios. O sea, que al final es que, con tres elementos, entre algunas unidades del ejército, en las que, supuestamente, puede confiar porque no le han desertado, entre una Guardia Nacional que ha generado, de nuevo, llamando a voluntarios, formado por voluntarios, y unos grupos preexistentes que les doy la categoría de unidades del ejército. Y, configura un poco, genera un poco con esto. Entonces, de todas formas, hay un par de cosas de que, la idea esta de que estos batallones de voluntarios son de extrema derecha, no es así, tampoco. Entonces, lo que sí que sucede es que hay dos grupos, hay dos unidades de estas, que sí que están compuestas mayoritariamente, que, en la práctica, funcionan con brazos paramilitares de grupos de extrema derecha, que son el Batallón Ashoff y luego el Siege, que ambos vienen de formaciones, y luego hay otro, que es el grupo de Pravi-Septar, que es este grupo, que genera sus grupos, son unos dos batallones, pero estos se niegan a integrarse en las formaciones, y actualmente aún hay días, continúan funcionando de forma autónoma a las fuerzas armadas. Y hay, en 2015 hubo tiros entre la policía ucraniana y ellos, por este tema. Y ha habido también tiros entre los diferentes batallones, porque al final también las rencillas, algunas de los más ideologizados, las rencillas que tenían ideológicamente, las han trasladado también al campo. Pero al final a lo que recluyó, a lo que acaba acudiendo el gobierno ucraniano, es al tirar de gente que quiera ir. Porque también, ellos en un principio quieren, el sistema de levación se sigue manteniendo en Ucrania, pero la idea inicial que era enviar fuerzas de levación también al frente, con la posición en que se encuentran, esta idea se hunde. Entonces, también, se han dado todos estos expedientes. A la práctica, la inmensísima mayoría de ellos no llegan a nada. Todas estas deserciones, porque también el nivel de deserciones es tan alto, la posición es tan alta, y en un momento de inestabilidad total que tiene el país, que el propio gobierno ucraniano ve como que también es meterse en camisa de un cebara. Que tampoco, no tiene ni la fuerza para ejecutar esa represión sobre esa masa de gente, y también ejecutar esa represión en un momento que tiene un conflicto armado serio, porque claro, es 2014-2015, cuando hay todas las grandes batallas, en ese momento que tienen los rebeldes apoyados por unidades rusas avanzando, es que no puede compaginar, así que lo tiran a otro lado. Sí, claro, eso había funcionado en la línea de frente. Claro, o sea, no gente que no se hubiera presentado que le habrían cazado el fusilado. Fue en momentos allí de... También, claro, lo que sí que se ha dado han sido ejecuciones sumarias por parte de los dos lados. Por parte de tanto los combatientes del bando del gobierno ucraniano, como por parte de los combatientes de que las ejecuciones sumarias por traición han ido... Hay... Pero bueno, hay el informe... Que se ha mencionado mucho el... Hay un informe de Amnistía Internacional, que es también un poco la lógica que ha comentado en principio del análisis del conflicto y la propaganda, que se mencionó mucho en tanto de... Y en ese informe la Amnistía Internacional denuncia todas las... 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 Los vulneraciones de derechos humanos y los crímenes contra la población civil por parte de las unidades pro-ucranianas. Y eso muchos que defendían... Y eso es que me acuerdo tener una discusión al respecto con... Que me defendía a las milicias antifascistas que me mencionó este informe, fue ya. Pero es que este informe te lo lees y te pone ejemplos de un lado y de otro. De cómo todos han cometido ejecuciones extra... Que, vamos... Directamente aquí te pillo, aquí te mato. Aquí te pillo, aquí te mato. Eh... Considero una traición... Eh... Tú... ¿Qué haces? Que no está... Tú tienes edad militar, deberías estar reclutado a filas, ¿no? ¿No? Te pego un tiro... En este sí que... Sí que... Así sí que se han dado muchos procesos. Pero ha habido reacciones, de hecho, me han hecho recogida... De unos cuantos, pero... Eso sí, que será la punta del iceberg. Pero también... Sí, sí. Sí que... Esto sí. Luego, gente que se... Que no se haya presentado en abierto, aquí sí que no han habido. Eh... Al menos hasta donde, yo sé. Claro, también es eso. Es sumergirte en fuentes y buscar y... A ver, es... La verdad es como... Si esa antes ya la puse, pero... También, luego más tarde, cuando el primero están por el otro, salió una respuesta a esto por parte de otro colectivo ucraniano. Que... Que la hay. Además, creo que también estaba en anarquismo.net. Solo en inglés, diría, pero... Eh... Que le decían un poco... A ver, te has pasado de frenada. Eh... También... Es una visión... Era una organización, plataformista, y una visión bastante... Un poco bolchevique. El... De este grupo. Pero bueno, era una visión interesante de poner... La verdad es que... Capacidad que hubieran podido tener el movimiento anarquista ucraniano, Como también... Le pasan a los... Por ejemplo, en el... Los... Los comunistas en Ucrania... Es... 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 y es un poco que sí que aquí como incluso aquí en el Estado Español pudo haber una hubo un acenete en el exilio, hubo un exilio anarquista en lo que fue el antiguo imperio ruso, ese exilio anarquista el régimen soviético duró mucho más que el régimen franquista del 17 al 91 y también el nivel de de destrucción fue destrucción tanto a nivel de las organizaciones como también Ucrania, sobre todas las regiones productoras de agrícolas, que era donde habían sido la base social del magnoísmo, también sufrieron todas las grandes hambrunas fue un plan realmente de reestructuración social total y absoluta a lo largo de muchos años con lo que cambió radicalmente el movimiento anarquista en Ucrania en otros ámbitos de la antigua Unión Soviética nace de nuevo el año casi como el año 91-92 sigue alguna gente que había estado en el exilio alguno que había empezado a surgir en sus tiempos en época soviética pero como por organizarse es así son momentos muy pequeños, muy jóvenes y con todos los handicaps estos contando desde una sociedad de que todo lo que vuela a izquierda y socialismo es soviético y más en un contexto como el ucraniano que soviético implica nacionalismo ruso que ha perseguido e intentado someter a la identidad ucraniana entonces incluso claro incluso la capacidad de que hubiera habido una organización grande con un programa político claro entrar en el Maidán que no han podido revertirlo difícil por no decir que era imposible incluso se puede ver como la propia extrema derecha ucraniana entró en el Maidán y ganó tanto peso mediático pero luego al final han acabado ese peso mediático que ganaron y en un principio que parece que han ganado mucho poder también han acabado diluyéndose y al final también pues no han podido imponer su programa y también han sido utilizados por por las nuevas oligarquías que han surgido entonces no realmente hay una impresión creo que la posibilidad que hubieran podido tener toda la izquierda ucraniana de de hacer de que realmente le conducir al Maidán hacia un realmente un cambio de transformación social era muy difícil casi imposible lo que sí que la otra cosa es que el como habría ido el conflicto a la elección nacional desde un conflicto porque es eso el el conflicto ucraniano se ha acabado derivando hacia el hacia el eje nacional y el no tener un y el también el momento anarquista antifascista se ha dividido por en 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 incluso por no igual no tener una respuesta un conflicto nacional entonces claro a ver pero el sobre todo hay que remarcar el hecho de que los conflictos han sido muy distintos de que claro hay un conflicto armado la situación ha escalado y y también una bueno una 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 sociedad una sociedad mucho más como esto es la remora que era un poco de la época soviética de la del no o sea en el estado español hasta un punto incluso en la sociedad hay mucha más organización de lucha de lucha de lucha política y social de la que hay de la que había en el espacio pro soviético claro era un régimen en el cual toda forma toda forma de de lucha estaba o de como que muchos ámbitos estaban ya controlados por el aparato del partido había una represión super bestia lo que se salía y todo y luego hay la caída de todo esto y hay unas privatizaciones masivas y pues también un momento de una fe de salvaje oeste que la gente pues no hay capaces para organizarse y también que todo lo que a veces pueda goler un poco a sindicalismo o a muchas cosas que en formas de lucha se asocian a como estructuras soviéticas con lo que también también hay el el atractivo del nacional también el atractivo del nacionalismo en el espacio soviético creo que es mucho más fuerte que aquí es como si dijéramos el la izquierda izquierda socialismo al régimen soviético la democracia liberalismo político y económico se asocia a la gran crisis de los 90 pues lo que queda es como de los grandes lo que es ideológicos el nacionalismo el nacionalismo el identitarismo pues tiene una tirada muy fuerte igual porque ven como que de momento no ha fracasado este modelo a nivel social cosa que aquí no es tan así pero bueno pero que es una advertencia es una advertencia hacia la bueno el 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 atractivo de de la del identitarismo y la necesidad igual de generar muchos mecanismos contra esto y también de posicionamientos porque la 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 realidad de la realidad la diferencia nacional existe tampoco se puede negar entonces es el marrón como como gestionar esto como como anarquistas sacar esa pregunta y ese debate también igual por nosotros somos de barcelona igual hay un pifo este y un percal de la hostia en este sentido igual por eso también lo hemos como lo veo muy así pero bueno si también ahí la 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 en el caso estamos mucho un poco la la por el por el proceso histórico las las identidades contrapuestas es decir que el nacionalismo ucraniano por ejemplo el polaco uno de los ejes vertebrados de sus identidades es su conflicto contra el nacionalismo ruso nacionalismo de carácter imperial históricamente por ejemplo para los nacionalistas rusos han considerado es como a Ucrania no se la llama se le llama Ucrania, se le llama la pequeña Rusia a Ucrania no se ha considerado un dialecto tiene también un ruso mal hablado como pasa también con Bielorrusia entonces claro, frente a frente a este nacionalismo de raíz imperialista el nacionalismo ucrania es mucho el contraeste el contra Rusia el contraeste nacionalismo claro, eso es una vía que va a abocar al choque entonces, ¿cómo se gestiona esta identidad, este respeto a la pluralidad de las identidades culturales y lingüísticas pero sin caer en este en esta lógica que alimenta el nacionalismo que es una lógica de confrontación y hostilidad y hostilidad ahí creo que es el eje del anarquismo también en un contexto en el que al final muchos de estos momentos nacionalistas también están creciendo mucho como la idea del rechazo de la globalización que la globalización es a nivel económico pero también está siendo a nivel cultural de un nivel de globalización de una cultura de un poder económico anglosajón y eso en Europa este se ve mucho la respuesta al rechazo a todo esto viene la asociación de que en Rusia en Polonia de que la globalización capitalista también se ve como que los derechos de las minorías todos los los derechos del FTPI el feminismo todo esto se ve como imposiciones culturales a anglosajonas que vienen a destruir nuestra identidad y nuestra forma de funcionamiento de vida y nuestra identidad nacional o sea es un claro es a la vez establecer un rechazo de este nacionalismo a confrontación como anarquistas pero también luchar contra esta globalización y esta creo homogenización cultural que al final es otra herramienta del capitalismo de generar una especie de mercado una cultura común para un mercado común es un marrón es claro lo más o menos lo de antes que comparado a la extrema derecha con el FTPI lleva unas ventajas respecto al movimiento anarquista bestiales de mucha más organización mucha más gente pero también es un poco cada vez funciona una forma distinta pero hay como una cosa que lo que hacen es cuando surge la unión de muchos grupos distintos que al no estoy diciendo en absoluto que sea para nada el modelo para nada pero lo que hacen claro lo que hacen es se lanzan a ello y en vez de ser 10 grupos peleados montan un frente común y también esto pues y también acaban siendo un polo de atracción a mucha gente que no está politizada porque por eso porque ellos habían analizado ese conflicto y habían analizado la forma de participar y cómo participar en ello más que meterse una vez dentro ver qué puedes hacer sino que ya entraron eso como también los que claro pues claro entonces tienen todo el poder porque pues coño eran las puñeteras élites económicas que son todos los partidos de la oposición que son los que se llevaron el pastel al agua pero claro esos tener unos medios económicos y de recursos organizativos bestiales porque también se metieron allí sabiendo a qué querían y cómo quererlo entonces creo que ahí y eso es una cosa que a veces pecamos de de que nos metemos en el ajo en movida en cosas y cosas porque debemos sentimos de que debemos estar participando en esos procesos pero a veces sin haber analizado bien cómo participar cómo transmitir nuestras ideas y luego en el Maidán había había espacios de autogestión los hubo y había la gente en muchos ámbitos en el Maidán estaba funcionando en formas de autogestión pero no obstante no hubo esa capacidad por los grupos también por las debilidades organizativas y de análisis de discurso de entrar allí y ver pero previamente entrar ahí teniendo claro cómo incidir pero que eso también pasa y también en el caso de lo que estoy viendo en Barcelona y todo que también es claro en parte es eso también el momento del nacionalismo que se basa en el concepto Estado-Nación no es en tanto como tú apuntabas no es en tanto la identidad la idea de una defensa de una identidad pero no haciendo apologías de identidad contra otras sino en base a una realidad como una idea mucho más en la línea de lo que decían Kunin y otros de que tampoco no negamos las identidades porque existe ni tampoco hay ni tampoco vamos a perseguir su destrucción porque a fin de cuentas es pluralidad y a mí la pluralidad y la diversidad cultural es genial es otro aspecto más de pluralidad y es otro aspecto más de la libertad pero que pero el problema claro es que muy rápidamente eso se puede transformar en una visión excluyente una visión de supremacista y además todo esto ligado a la a la defensa de que ya esta identidad va asociada a un concepto estatal que es el puñete el puto Estado-Nación que mola que inventamos los europeos y que tanto y que tantos quebraderos de cabeza nos da y en un momento así también claro plantarse en el ajo sin haber previamente preparado muy bien cómo entrar y cómo es un percal y que después rápidamente te come te come es que no es como no, no te come es posible no te complicado porque a veces es como es es un también o sea no meterse es como que queda que que acabas que acabas llegando un punto en el cual ya tú tienes una incapacidad total y absoluta de transmitir discurso porque la situación ha ido a un punto que ya no puedes pero en el paso previo es pero meterte también sin estar preparado es que eso también se te come que al final es bueno también claro es lógico porque el poder la capacidad de mediática y de poder y de movilización que generan que genera este modelo de nacionalismo es enorme y es realmente complicado luchar contra esto hay identidades el componente emocional no se puede desvincular en absoluto y aquí sí que viene cuando el análisis en todo no es una para mí no es plantar una perspectiva súper teórica y súper de esto porque no lo es es precisamente es eso es la integración entre la parte esta parte poder integrar esta parte incluir esta parte emocional sí sí incluir bien esta parte emocional tenerla en cuenta porque a veces también un discurso súper esto en el caso en 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 Barcelona y en el primer proceso actual a ver el procés el procés funciona y el principal motor es una cuestión emocional y eso es innegable es una cosa emocional por eso todo el rollo tanta tanta cosa simbólica y todo y todo y todo el simbolismo que que genera la apelación está tan emocional entonces claro lo que es evidente es que puedes preparar presentar con un análisis racional pero en el fondo es una pedrada o sea y el dicho el análisis y las capacidades es un boidio también el incluir esta parte emocional en absoluto o sea que igual no veo que igual no se ha entendido el decirlo pero es una patata o sea bueno eso volver a eso que que tener en cuenta que es una cosa como es el debate nacional que es una cosa de la identidad y que tal como está construido es una cosa que como nos hemos construido es super se vive y se analiza de una forma muy emocional no se puede para en absoluto obviar si realmente queremos queremos trager eso y tener la presidencia de este componente emocional a la vez que también reducirlo a un ámbito puramente emocional y todo eso es lo que comentas fue el núcleo y la genesis de lo que han sido los fascismos o el propio nacionalismo de estado que ha apelado a estas emociones para mantener su chiringuito es bueno tener ambas cosas ahí claro luego bueno caso de Cataluña Barcelona es un pifosti vamos no sé llevar a eso pero bueno pero que que al final es no no intentarlo implica ya darle dar esa victoria a a a esa a esa forma de nacionalismo no no es no no hay no plantear una o sea no puedo ni yo ni creo que nadie de los que estaban por bar neto planteemos una solución de posicionamiento porque la verdad es que no 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 si todo está en bar neto lo sabes que lejísimos de cualquier solución o posicionamiento o forma de enfrentarlo pero eso no implica dejarlo y teniendo en cuenta todos los factores que han salido ahora pues si nadie tiene alguna pregunta o tal si pues la hora hemos dicho las dos hora de comer os parece que lo dejamos y tal pues nada gracias por venir gracias a todas por estar aquí gracias